¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la primera lección, estamos listos para el primer estudio bíblico. Recuerden que son tres estudios bíblicos que disfrutamos acá en los matutinos. Vamos al primero, Deuteronomio capítulo 15, estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el final, el 23. Repito, Deuteronomio capítulo 15, completo. Ok, hoy estaremos viendo cosas muy interesantes, entre ellas el año de la remisión. También veremos préstamos a los pobres. Nos encontraremos también con leyes sobre los esclavos y culminaremos con consagración de los primogénitos machos. Vamos a darnos un verdadero banquete, mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Estaremos oyendo cosas muy interesantes en este tema de hoy. Maher Vance nos da lectura a la palabra de Dios. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escucharás fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ahora, oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias oh Dios por tu palabra, te pedimos oh Dios que tú nos des el consejo oportuno, usa los labros de mi padre, el doctor Puerta, para darnos Dios mío una palabra revelada, un consejo, una aplicación práctica que nos sirva no solamente a nosotros aquí, sino también al cielote, a los que oyen Dios a través de las diferentes emisoras. Queremos oír voz de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, amén y amén. Estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 15, donde habla acerca del año de la remisión, es un año donde se le ordena a Israel perdonar toda deuda, y si usted tiene un esclavo lo va a poner en libertad, cada siete años borrón y cuenta nueva, oigan eso, algunas personas sanganos, comienzan entonces a atrasarse en los pagos, y atrasarse en los pagos porque ya faltan dos años para el año de remisión, donde me van a perdonar la deuda. Hermano, Dios está viendo todo, con Dios no se juega, mire como dice el versículo 1, dice, cada siete años harás remisión, y esta es la manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, se anuncia la remisión cada siete años, siete, catorce, veintiuno, veintiocho, y por ahí nos vamos, cada siete años, año de perdón, año de remisión, donde si usted me debía diez chivos, usted está perdonado, ya no me debe los diez chivos, yo le perdono los diez chivos que usted me debía, seguro que no le voy a prestar más por pícaro, porque usted, por la remisión, quedó libre de la deuda, pero me quedó el asunto en la cabeza, que usted me quitó mis siete chivos, usted me quitó siete chivos, y no me los pagó, porque cayó en suerte, llegó la remisión, y usted no me pagó mis chivos, versículo tres, oigan esto, del extranjero demandarás el reintegro, el reintegro, si hay extranjeros en nuestra, colombiano, aquí está un colombiano, yo le fijé cinco gallinas, me pagó dos, faltan tres por pagar, llegó el año de la remisión, y él dice, hermano, hermano Puerta, es año de remisión, sí, pero tú no eres, no eres de la congregación, tú no eres del pueblo de Dios, tú eres extranjero, tú me pagas mis dos gallinas que me debes, porque a ti no te, no te, no te protege, esa ley, esa ley no te cubre a ti, tú tienes que pagarme mis dos gallinas, hermano, y como usted le perdonó a Maher, usted le perdonó a Maher, siete chivos, que valen más que las gallinas, sí, pero es que él es del pueblo de Dios, y hay una excepción para el pueblo de Dios, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera es tuyo, lo perdonará tu mano, no le vas a cobrar, él está protegido, hoy le toca a él, mañana puede ser que te toque a ti, porque las riquezas vuelan, se fuman, las riquezas son inciertas, usted puede tener mucho hoy y mañana no tiene nada, por lo tanto, así como tú haces con ellos, así se hará contigo en el día de mañana. Mi último versículo es el número cuatro, para que así no haya en medio de ti bendigo, todo esto es, amados hermanos, para equiparar, para que todos más o menos seamos iguales, si yo tengo dos túnicas y usted no tiene, pues le voy a dar una al que no tiene, el hermano Arón va saliendo para el polo sur, ah, yo tengo por allá una, tengo por allá unas franelas de esas, pero que son del frío, hermano, esto me lo traen de Bolivia, y me hacen aquí también, pero con tela, se siente uno caliente, como que estuviera en un horno, le dije, para que vayas ensayando, ensayando, ponte esta, es tuya, y mañana te doy al resto, para que estés bien equipado, para llegar al polo sur, envuelto como una yaca, bendito sea el nombre del Señor, dice así, para que así no haya mendigo de en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, Dios no quiere, mis amados hermanos, que hayan entre nosotros, mendigo, es por eso que tenemos la cesta de amor, en la cesta de amor, nosotros llenamos dos cestas grandes, en todas las misiones se llenan dos cestas grandes, a quien le vamos a dar esas cestas grandes, a los necesitados, y con una cesta de esas, amados hermanos, tiene para muchos días, bendito el nombre del Señor, si hay varios necesitados, repartimos las cestas entre los necesitados, porque el Señor no quiere que nuestros hermanos anden pidiendo, anden mendigando, si yo tengo suficiente para comer, tengo que compadecerme de mi hermano que no tiene, yo no puedo cerrar los ojos, dar la espalda, y hacerme el vista gorda, como que no hay necesidad a mi lado, yo tengo que auxiliarlo, yo tengo que ampararlo, yo tengo que ayudarlo, yo tengo que suplirle, suplirle, para que Él no ande pidiendo en la calle, que se puede pensar, si nosotros, aquí en el barrio, tenemos abundancia, porque Dios nos ha dado, y un hermanito sale de aquí a la alcaldía, a pedirle que por favor le den, que sus hijitos, y con una Biblia en la mano, la Biblia en la mano izquierda, y con la derecha pidiendo, ¿cómo se vería eso? Le voy a preguntar a un hermano avispado, aquí está el hermano Egar, hermano Egar, ¿cómo se vería nosotros aquí, con abundancia, bien bonito, mira como anda Maher, parece un rabino, ¿cómo se vería eso hermano Egar, nosotros con los cachetotes gordotes, como unos conejos, y una hermanita por ahí, flaquita, quedó viuda, y se va a donde la alcaldía, a pedirle a Rafelito, que le dé para hacer un mercadito, en esta mano la Biblia, y en la otra su necesidad, hermano Egar, ¿cómo se vería eso? Oye, eso sería algo que dejaría mucho que decir de los cristianos, porque si nosotros tomamos la enseñanza bíblica, cuando comenzó la iglesia primitiva, una de las cosas que le llamaba la atención, era que la gente vendía sus propiedades, y traía el dinero a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían a cada uno según su necesidad, de tal manera que el que tenía mucho no le sobraba, y el que tenía poco no le faltaba, ese es el propósito de Dios, que entre nosotros haya abundancia, Él quiere bendecirnos, y que esa abundancia no solamente sea para acaparar nosotros, esto para mí, aquello para mí, y si queda algo guárdemelo para más tarde, no, vamos a compartir, porque el que da al pobre a Jehová presta. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Hermano, una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Mi hermano Edgar Aria acaba de regresar de una gira por el bloque de países sudamericanos, regresó de la gira y le cayó encima, amados hermanos, a Anaco, de Anaco pasó a Valle de la Pascua, de Valle de la Pascua le cayó encima a Calabozo, de Calabozo se fue hasta Amazonas, la zona indígena en la frontera con Colombia y Brasil, de allá cayó en Achagua, y de Achagua anoche me aterrizó en la casa pastoral. Hermano, me trae los diezmos de todo lo que Dios le dio en esa gira. Hermano, puerta, aquí está, yo traigo aquí esto, esto es lo que Dios me dio, y yo traigo por aquí. Oye, hermano, una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. ¿Cuándo se iba a imaginar? Nuestro hermano Edgar Aria, ¿cuándo te ibas a imaginar, tú, cielito, que esto que está explicando el siervo del Señor, lo está poniendo en práctica? ¿No crees tú, maelito, que esos diezmos, esas ofrendas, esas primicias, todo eso sirve para suplir las necesidades, para que haya abundancia en la casa pastoral, y para que esa hermanita viuda no sea una carga para el alcalde Rafaelito. Hermano, ayúdeme que los muchachitos, mire cómo están los tripones, con la cabeza grandota, como unos marcianos, lo único que le han crecido son las orejas, como unos elefantes, mire cómo tengo los muchachitos, los útes andan descalzos, Rafaelito, ayúdeme, tú no crees que esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, sirven para que nuestra hermanita ande dignamente, y que sus hijitos estudien, como los hijos de cualquier otro hermano, ¿no te parece, Maher? Sí, papá, me parece muy bien, y que eso sirva de testimonio a la gente, a los inconversos, que somos una familia, y que de lo que Dios nos da, de eso nosotros también compartimos con los pobres. ¿Tú crees que es coincidencia? Le voy a preguntar a Saturnino, que es súper avispado, vamos a ver, hermano Saturnino de Jesús Morillo, Saturnino es como el gran alcalde general de allá de Quíbor, ese es como el alcalde vitalicio, los alcaldes pasan de largo, y ahí queda Saturnino sentado en su santo trono, en un tremendo butacón, hermano Saturnino, supongamos que allá en la misión suya, ahí ya no es una viuda, sino un viejito, los hijos lo abandonaron, pero él es creyente, y el viejito se quedó, pero mire, sin nada, sin nada, sin nada, ¿cree usted que ese viejecito, tiene que ir a pedirle al alcalde, o será que nosotros, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, podemos suplir su necesidad, hasta que el Señor se lo lleve, a su presencia, ¿qué me dice usted hermano Saturnino? Eso es verdad hermano Puerta, porque para eso estamos, según la palabra del Señor nos enseña, que tenemos que acordarnos de los pobres, y hay una gran promesa ahí, que todos sabemos, que bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, lo librará Jehová, y el que da al pobre, o el que así, el que da al pobre a Jehová, le está prestando, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar, es nuestro deber, y como familia de Dios, considero hermano Puerta, que nosotros tenemos que, demostrar, el amor, el amor no es palabra, el amor, es obras, porque también dice la Biblia, que si uno ve al hermano, teniendo necesidad, y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en esa persona, o sea, como usted decía, Mano Puerta, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero, caramba, del dicho al hecho, dicen por allí, hay mucho trecho, eso está en San Román 3.24, y nosotros, si nosotros no apuntamos hacia la palabra, y no hacemos lo que Dios manda, pues, entonces prácticamente, todo se vuelve como dice, Pablo, a los corintios, que si nosotros hablamos, bueno, palabras humanas, una sabiduría técnica, bien trazada la palabra, y hasta hablamos lenguas angelicales, todo eso puede suceder, pero si no tenemos amor, el asunto se convierte en pura bulla, puro paca paca, pura, como un barril, que le dan por la barriga, y pum, pero más nada, si señor, amén, que toda la gloria sea para el señor, hermanos, no hay casualidades, Dios tiene todo, todo, todo bajo control, cuando anoche, nuestro hermano se presenta, y trae su, trae su ofrenda, hermano, puerta, Dios me bendijo, hice esta gira, mire, aquí tiene, hermano, eso, oye, que Dios te bendiga, vale, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, esa es la forma, hermano, de bendecir, por un lado, viene él trayendo, y por otro lado, viene en diez, con necesidades, de manera que somos como un alcabala, por donde se entra, y se sale, pero nadie se va con las manos vacías, nadie se va avergonzado, nadie se va triste, ayer tarde, dos de los obreros, que están con nosotros, a uno le explotó el teléfono, y al otro, se le quemó, dos telefonitos ayer, y ellos vienen, a donde van a ir, ellos van precisamente, a la administración, hermanito, mire, me quedé sin teléfono, yo tengo que comunicarme, yo tengo que atender, cuando me llaman, hermanito, ¿cómo hago?, lo que podemos hacer, es comprar otro, por un lado, entra hermano, y por otro lado, se va, pero la bendición, está circulando, la bendición, está circulando, tanto se alegra, tanto se alegra, el que recibe, su telefonito, el reemplazo, del telefonito, que se le quemó, y el otro, que se le explotó, tanto se alegra, el que recibe, el telefonito, como el hermano, que trae, esa ofrenda, para las necesidades, de los santos, cuánto dicen, gloria a Dios, es en la sabiduría, de Dios, amados hermanos, por aquí, se entra, y por aquí, se sale, pero queda la alegría, queda el gozo, en medio del pueblo, del Señor, esto de la remisión, es tremendo, mis amados hermanos, porque, Dios no quería, que eternamente, y para siempre, estuviera, el pobrecito, hombre endeudado, esto deberíamos, aplicárselo, al fondo monetario, internacional, que tiene, a las naciones, guindando por aquí, cada vez más, 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 interés, 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 y nos tienen guindado, como las iguanas, así que el Señor, reprenda al diablo, esto deberíamos, aplicárselo, al fondo monetario, internacional, decirle, oye manito, llegó el año, de la remisión, hasta cuando, no van a estar ustedes, apretando el cuello, que no nos dejan, respirar, hasta cuando, mi hermano, ya basta, de esa cosa, cuántos años, de remisión, habrán pasado, desde que han endeudado, a los pobrecitos, países, y los pobrecitos, países, no tienen, como salir, de la deuda, eterna, ya no es, deuda, externa, sino, deuda, eterna, y no estoy, hablando de política, guárdeme el Señor, de eso, no, no, no nos corresponde, pero nosotros, estamos pensando, que bueno, es Dios, que el no quiere, que en su pueblo, haya, esa deuda, eterna, él no quiere, que haya eso, él quiere, que haya en nosotros, un espíritu, de perdón, un espíritu, de misericordia, un espíritu, de amor, hasta aquí, me corresponde, y aquí, los dejo, en el nombre del Señor, ahora, los voy a pasar, a las manos, del Señor, y de mi hijo, el gran Maulón, continúa diciendo, el versículo 5, dice, si escuchares fielmente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y cumplir, todos estos mandamientos, que yo te ordeno hoy, viene del versículo 4, Jehová te bendecirá, con abundancia, en la tierra, que Jehová tu Dios te da, es una bendición, condicionada, ¿a qué? a la obediencia, a la palabra de Dios, es una bendición, condicionada, a guardar, y cumplir, fielmente, dice, si escuchares fielmente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y cumplir, todos estos mandamientos, allí, radica, la, la, la bendición, la prosperidad, en guardar, y cumplir, todo, lo que el Señor nos ordena, el Señor Jesucristo, dijo, en su mensaje, dijo una parábola, dijo, si alguno, oyere, y atendiere, este mensaje, le compararé, a un hombre sabio, que edificó, su casa, sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, y la casa, no cayó, porque estaba, edificada, sobre la roca, donde tiene usted, su edificación, donde están, los fundamentos, de su fe, donde está, edificada, su vida, su familia, donde está, edificado, su negocio, usted quiere, que Dios le prospere, usted quiere, que su negocio, prospere, sea bendecido, quiere tener, buenas ventas, bueno, tiene que oír, atentamente, fielmente, y cumplir, con los mandamientos, que el Señor, nos da, sus mandamientos, no son duros, sus mandamientos, no son, algo allá, del otro mundo, no, oír, y obedecer, a la palabra de Dios, es sencillo, la palabra de Dios, hasta un niño, puede guardar, y obedecer, para que te vaya bien, dice la Biblia, que el Señor, te bendecirá, te dará abundancia, en la tierra, que vas a, a tomar, en posesión, pero tienes que guardar, y cumplir, todos los mandamientos, que el Señor, nos da hoy, y dice, el versículo 6, ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás, entonces, a muchas naciones, más tú, no tomarás, prestado, tendrás, dominio, de muchas naciones, pero sobre ti, no tendrán, dominio, fíjate, como el Señor, nos bendice, el Señor, te bendice, hay una promesa, de bendición, de tal forma, que tú no tienes, que andar por allí, pidiendo prestado, pidiendo por ahí, pasando trabajo, no, tú serás, más bien bendición, el Señor, le prometió, Abraham, le dijo, serás, bendición, esa promesa, es para usted, y para mí, donde quiera, que usted llegue, habrá bendición, pero hay que guardar, y cumplir, los mandamientos, del Señor, hay que guardar, y cumplir, las ordenanzas, del Señor, hay que ser obediente, a lo que Dios, nos da, prestarás tú, a muchas naciones, bendiciones, de la obediencia, el ser obediente, a Dios, el oír, atentamente, el consejo de Dios, el oír, y guardar, las palabras, de Dios, te traerá, sobre ti, esta bendición, que tú más bien, prestarás, tú tendrás, para darle, a otros, tú tendrás, para repartir, a otros, palabra de Dios, tú tendrás, para repartir, a otros, de los bienes, que Dios, te da, y tú, no tendrás necesidad, de tomar prestado, hoy en día, hay una gran bendición, saliendo, desde un punto insignificante, una ciudad, una ciudad pequeña, donde ni siquiera, aterrizan los aviones, pero estamos cubriendo, la tierra, desde acá, está saliendo, la señal, de la bendición, estos matutinos, la palabra de Dios, está saliendo, desde acá, para toda la tierra, y sin deberle, un medio, a nadie, y la gloria, se la damos, a Dios, no tenemos, no hemos tenido, que escribirle, una cartica, al presidente, al alcalde, al gobernador, ni al presidente, mire, denme para, para comprar una cámara, no, de lo que Dios nos da, y eso nos lo da en abundancia, en eso sembramos, y hoy por hoy, esta señal, de la televisora, está dándole la vuelta al mundo, a través de internet, y pronto, papá, en los satélites, saliendo la voz de Dios, porque la palabra de Dios, se cumple, y aquí tratamos de hacer, lo que el Señor, nos ordena, predicar la palabra, dar la palabra, y usted, usted es bienaventurado, que oye la palabra, pero, ¿quiere usted tener bendición, en su vida? hay que atender el consejo, hay que ponerlo en práctica, mire, el presidente, decía, lo oí, dijo una vez, hagan como los evangélicos, que vendiendo hallacas, y pastelitos, ellos construyen los templos, el Señor, nos da bendición, las hallacas, que los hermanos hacen, son las mejores hallacas, los pastelitos, que los hermanos hacen, son los mejores pastelitos, ¿por qué? porque hay bendición, y con eso, sostenemos, el Señor sostiene su obra, con eso, avanzamos, con eso, con esa ofrenda misionera, hay más de 100 misioneros, venezolanos, llevando la palabra de Dios, a otras naciones, sin pedirle, un medio al banco, sin pedirle, nada a nadie, sin deberle, nada a nadie, y toda la gloria, se la damos a Dios, porque la palabra de Dios, se cumple, aquí está el celito, y aquí hay bendición, ahí tenemos la tawarita, en la puerta, cuando entra el celito, se come la empanada, cuando sale, se come tres, se come tres, y ahí está, ahí está un tawala, para testimonio, de que con nuestras manos, trabajamos, y el Señor bendice, y prospera, dice, termina diciendo, tendrás dominio, sobre muchas naciones, pero sobre ti, no tendrán dominio, el Señor, es nuestro libertador, el Señor, solamente a él, solamente servimos, y a él, solamente adoramos, y desde aquí, estamos dominando, las naciones, con la palabra de Dios, desde acá, está saliendo, la palabra de Dios, para todas las naciones, que la paz del Señor, sea contigo, que Dios te bendiga, en esta mañana, a las cuatro de la mañana, están los tagualitas, haciendo empanadas, para venderle empanadas, al cielito, como te parece, esa broma, vieja, que pasó, como te parece, eso, hermano, David Avello, gloria, gloria a Dios, bueno, es una gran bendición, tenemos la promesa, de Dios, que todo lo que, nosotros hagamos, con nuestras manos, va a tener la bendición, de Dios, amén, una bendición, muy grande, tengo entendido, que tú comenzaste, ayer, en Santiago, de Chile, vendiendo unas cosas, que era lo que vendías, que te fue de mucha bendición, tú me contaste, cuando llegamos allá, bueno, una de las cosas, que vimos, que se hacía, era algo, que llaman sopa y pilla, sopa y pilla, son unas, como una arepita, pero esto es de masa, de harina de trigo, eso se come mucho allá, por el tema, del invierno, para el frío, entonces la gente, le agrega un poco, de picante, y eso, se gusta mucho, nosotros vimos, que eso era lo que se vendía, y comenzamos a hacer, con dos hermanitas, vamos a hacer, y montamos, un carrito, lo llevamos, y nos pusimos a vender, y eso fue de gran bendición, nos ayudó mucho, en los primeros días, como te veían, los demás pastores, cuando el pastor venezolano, el misionero de Venezuela, venezolano, de un país tan rico, vendiendo esa broma, como te veían ellos, la gente decía, tanto petróleo, que hay en Venezuela, no, la gente, al principio, usted sabe, que mucha gente cree, que no, ese es pastor, ese no puede hacer nada, ese no puede barrer el templo, no puede, nosotros estamos acostumbrados, a trabajar con nuestras manos, y porque sabemos esa promesa, que cuando nosotros trabajamos, Dios bendice la obra, de nuestras manos, unas manos, diligentes, dice la Biblia, que enriquece, pero la mano negligente, dice también, que empobrece, entonces, esta es una de las enseñanzas, que nos está, llevando, al punto, que nosotros, como iglesia del Señor, como pueblo de Cristo, considerando, que no somos, un pueblo más, en esta tierra, que somos el pueblo de Dios, y que como pueblo de Dios, tenemos, las reglas, las ordenanzas, bien claras, y esta es una enseñanza tremenda, a mí me corresponde, el versículo 9, y el versículo 10, dice, el 9, guárdate, de tener en tu corazón, pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mire con malos ojos, a tu hermano, en ese menesteroso, para no darle, porque, él podrá clamar, contra ti a Jehová, y se te contará, por pecado, una de las cosas, que nos manda, la palabra, es que cuando hagamos, la obra de Dios, la hagamos con alegría, me da la impresión, que esta gente, daban por una imposición, y que cuando se acercaba, el tiempo, el cumplimiento, de los siete años, para que se le perdonara, este que tenía, comenzaba a mirar, con malos ojos, al que le correspondía, recibir la ayuda, o el préstamo, o lo que fuera, porque, claro, se acercaba el momento, cuando yo tenía que ser perdonado, y quizá le sacaba el cuerpo, se escondía, y, caramba, la Biblia nos enseña también, que no te escondas, de tu hermano, uno tiene que, darse cuenta, la necesidad, que tiene nuestro hermano, y lo que la palabra, nos enseña, nosotros tenemos, allá en Quibor, gracias al Señor, alguien tiene que hacer, una obra y la otra, allá hay un pastor, hermano Puerta, que es un pastor bautista, que Dios lo bendiga, amén, él, tomó como iniciativa, ayudar, a los niños discapacitados, y tiene, un compromiso tremendo, y entonces, él hizo saber eso, a los pastores, y él tiene aproximadamente, 70 niños discapacitados, él les da todo, busca gente, él se mueve, y nosotros miramos eso, hermano, como una gran obra, porque nosotros, estamos haciendo otra obra, pero él ha tenido como, una cosa que le llamó la atención, y creo que lo está haciendo muy bien, nosotros nos unimos a su visión, hermano Puerta, y de vez en cuando, nosotros hacemos una actividad en grande, también recogemos la cesta de amor, le llevamos, y hacemos actividades de conciertos, y todo lo que Dios nos da allá, nos da en esa actividad, lo compartimos con esos niños, no es cuestión de ver, solamente el asunto, y orar, oiga tremendo, vamos a ayudarte con oración, y eso te va a ayudar, una vez, por ejemplo, iban unos hermanos evangelizando, se encontraron con una señora, ya tarde, como a las 3 de la tarde, se encontraron con ella, y la viejita pues, cuando llegaron los hermanos, se alegró tanto, y dijo, ay gloria a Dios que vinieron, que a esta hora, no me he desayunado todavía, para que me ayuden, y los hermanos, muy buenos para orar, le dijeron, vamos a hacer una oración, señora, para que Dios le quite, esa hambre que tiene, y yo no, yo pienso que, que eso no se quitaba, con oración, eso se quitaba, era con queso, con, con espagueti, con espagueti, pero a veces, somos muy buenos, como decía el hermano Juan, que sea referencia del, del hombre que cayó en las manos, los ladrones, caramba, fácil es dar una palabra, fácil es hacer una oración, pero no es fácil, sacar del bolsillo, de lo que Dios nos haya dado, para compartir, en este caso, esta gente allí, de lo que se está leyendo aquí, era gente que estaban, bajo una imposición, y lo hacían, en esa forma, estaban como dice, presionados, si no lo hago, me cae la ley, pero aquí nosotros, no lo hacemos, en esa forma, porque la Biblia dice, que el que reparte, debe repartir, con liberalidad, y la palabra liberalidad, es desprenderse, de lo mejor, y sin esperar, recibir nada a cambio, es cuestión, de entenderlo, que si vamos a dar algo, tenemos que darlo, darlo mejor, y darlo con mucha alegría, y no esperar, no esperar, en este caso, que las circunstancias, se presenten, para no hacerlo, no, nosotros lo hacemos, por supuesto, como dice la Biblia, que cuando tienes poder, para hacerlo, no te niegues, entonces, si tenemos poder, para hacerlo, debemos de hacerlo, y con alegría, el versículo 10 dice, sin falta, le darás, y no serás, de mezquino corazón, cuando le des, porque por ello, te bendecirá, Jehová tu Dios, en todos tus hechos, y en todo lo que, emprendas, tremenda, promesa, oye hermano, aquí hay algo, importante, y eso nos lleva, a otros, tantos textos, de la Biblia, pero metámonos, en este, dice, sin falta, le darás, y no serás, de mezquino corazón, este es una de las cosas, que, a veces, la gente da, lo que ya no le sirve, cuando, piensa, en alguien, para darle, siempre está buscando, lo peor, si le va a regalar, una camisa, ya da la que, la que ya usó bastante, ante, y la Biblia dice que, uno tiene que preferir a los demás, en cuanto a honra, una vez, en Manopuerto, andábamos, recuerdo a Damaso Delgado, que Dios me lo bendiga, amén, andábamos en Bogotá, Colombia, en una, en las calles, por allá, y Damaso, cargaba dos narangas, en la mano, y viene un policía, y le dice, caballero, regáleme una naranga, y el hermano Damaso, agarró la naranga chiquita, y se la regaló, y después, que regaló la naranga, entonces, se le viene el texto, a Damaso, de que, en cuanto a honra, prefiriendo a los demás, y el policía, iba lejos, y ahí le dice, señor agente, señor agente, regreseme la naranga, déme la naranga, oye, el hombre, medio remolón, pues le dio la naranga, entonces, cuando le dio la naranga, entonces, Damaso le dice, señor agente, fue que me equivoqué, a usted le toca la grande, a usted le toca la mejor, porque la Biblia me dice, que en cuanto a honra, lo prefiera a usted, ahora aquí dice, hermano, esto, dice, y no será de mezquino, corazón contra, contra él, o le darás lo que pide, pues, en la mezquindad, es una de las cosas, que destruye, hermano, uno tiene que ser abierto, dice, la Biblia dice, que no seamos escasos, y en esto viene la promesa, hermano, de prosperidad, y de bendición, para todo lo que nosotros emprendamos, para todo lo que hagamos, habrá prosperidad, y bendición, de parte del señor, amén, 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 damos gracias a Dios, nos toca el versículo, nos toca el versículo número 11, que estamos compartiendo en esta mañana, del libro de Deuteronomio, y dice así, porque no faltarán, menesteroso, en medio, de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano, a tu hermano, al pobre, y al menesteroso, en tu tierra, amén, bueno, esta palabra, se complementa, con algo que dijo el señor, en una oportunidad, a su discípulo, cuando dijo, a los pobres, siempre, siempre, los tendréis, con vosotros, siempre, iban a estar los pobres, en medio, de la tierra, hay mucha gente, que ha pensado, pero bueno, hasta cuando, tanta pobreza, hay unos países, que no tienen pobreza, hay unos países, por allá, que no tienen pobreza, eso es falso, es muy falso, en Estados Unidos, no hay pobreza, es falso, es falso, en todos los países, hay pobres, porque la Biblia, se cumple, y Dios, no miente, y si el señor, dijo que los pobres, siempre iban a estar, es por algo, y si el señor, recarga esta enseñanza, de que los pobres, iban a estar, y nos manda a nosotros, que debemos, de extender la mano, es porque, una de las cosas, que Dios quiere, para su pueblo, es la bendición, y sabemos que, la palabra nos enseña, que cuando yo doy, Dios entonces, me va a dar a mí, cuando yo siembro, cuando yo me desprendo, sin esperar nada a cambio, entonces, eso desata, la bendición de Dios, para mi vida, aquí, en la segunda parte, dice, por eso, yo te mando, y hay una coma, ahí un paréntesis, ahí, hay una pausa, por eso, yo te mando, quiere decir, que esto no es algo, que, no, bueno, si es que Dios pone, en mi corazón, yo lo voy a ayudar, si es que Dios, me hace sentir, yo le llevo al hermanito, es un mandato, de Dios, para nuestras vidas, meternos las manos, en el bolsillo, y dale, aquel que necesita, es una orden, de Dios, y más, si somos creyentes, más, si decimos, llamarnos evangélicos, más, si decimos, que, que predicamos, del amor de Dios, entonces, ahí tenemos que demostrar, lo que nosotros, hemos aprendido, si Dios nos bendice, a nosotros, cuanto más, dice la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 47, que la iglesia primitiva, lavaba a Dios, y tenía a favor, con todo el pueblo, y el Señor, añadía, cada día, los que habían, de ser salvos, cuando nosotros, ayudamos, a nuestro vecino, a nuestro prójimo, esa familia, queda agradecida, con Dios, y con nosotros, y esos son los primeros, que van a llegar, a la iglesia, que a nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno, el Señor, que no le faltaría, menesteroso a Israel, y también, cuando nos mandó, a predicar el Evangelio, nos dijo, que los, los pobres, serían bienaventurados, porque a ellos, les sería, predicado, el Evangelio, el apóstol Pablo, fue a visitar, los apóstoles, y ellos, les recomendaron, que no se olvidara, de los pobres, o sea, que siempre, vamos a tener pobres, ahora, imagínese usted, que es capaz, de hacer un pobre, cuando no tiene, ni para comer, aquí dice la Biblia, en el versículo 12, el que me toca a mí, si se vendiera, a ti tu hermano, hebreo, o hebrea, y te hubiera servido, seis años, al séptimo, le despedirás libre, y cuando lo despidieras libre, no le enviarás, con las manos vacías, fíjate eso, lo que es capaz, de hacer un hombre, por necesidad, cuando a este extremo, llegaban la gente, en los tiempos bíblicos, terminaban vendiéndose, como esclavo, para poder sobrevivir, cuando leemos la historia, del pueblo de Israel, en Egipto, cuando José, empezó a comprar, las tierras, de los egipcios, a cambio de comida, el pueblo, terminó vendiéndose, como esclavos, terminaron siendo, siervos, de faraón, la gente, es capaz, de hacer, lo que sea, cuando tiene necesidad, pero, aquí el Señor, le daba, instrucciones, al pueblo de Israel, que cuando se vendiera, un hermano suyo, hebreo, como esclavo, ellos, a los siete años, debían dejarle ir libre, no debían seguir, esclavizando, algunos, algunos querían usar, diastucia, en el tiempo de Nehemiah, quisieron usar, diastucia, y aunque se cumpliera, en los siete años, querían seguir, esclavizando, a sus hermanos hebreos, hasta que se levantó, Esdra, y les reprendió, por esta situación, y se libraron, de muchas cosas, en ese tiempo, de la usura, se libraron, de la esclavitud, entre ellos, que se esclavizaban, unos a otros, hermanos, esta situación, nosotros, tenemos ojos, para ver, y cuando queremos, servir, solamente, con dar el paso, y comenzar a servir, Dios va, a abrir las puertas, el Señor dice, que el que da semilla, al que siembra, y pan al que come, multiplicará, vuestra cementera, no hay excusa, no tienes que decir, bueno hermano, yo quiero sembrar, pero no tengo, no tenemos, ni para nosotros, mira, al otro lado, del charco, allá en Europa, es más difícil, que la gente, ofrende y diez, me debería hacer, todo lo contrario, cuando la gente, gana más dinero allá, pero allá, suelen sacar cuenta, primero, cuánto debo, tengo que pagar, y si me queda, es que doy para el Señor, y la gente, por eso, no sale de su miseria, los pocos, que aprenden a dar, nosotros, como pastores, vemos sobre ellos, la bendición, vemos como se le multiplica, el sueldo, que ganan personas, con un salario sencillo, corriente, a veces, viven mejor, que la gente, que tiene salarios altos, porque, el que tiene, quiere tener más, y mientras más tiene, más gasta, se compromete más, se mete más en deuda, hermanos queridos, cuando nosotros, queremos sembrar, Dios nos da, hubo un tiempo, allá en la ciudad de Málaga, donde, las fábricas de pizza, nos daban hasta 200 pizzas, para nosotros, hacer nuestro trabajo, de repartirle a los pobres, íbamos a la, a la lonja de pescado, así se le llama, el lugar de venta, ya de pescado, y nos daban hermanos, hasta 100, 200 kilos de pescado, para dar, por un lado, la Cruz Roja, todos los excedentes, de las fábricas, de España, los recibe la Cruz Roja, y los reparte, entre las iglesias, y las asociaciones, para que ellos, sigan haciendo, su trabajo, la gente, quiere ayudar, los bancos, quieren ayudar, las asociaciones, quieren ayudar, a veces los ricos, quieren ayudar, pero hay tanto engaño, que ellos, quieren ver, algo que esté funcionando, usted puede llegar, con muchos proyectos, en el papel, a decir, tenemos este proyecto, solamente necesitamos, un edificio, y comienzan a hablar, de cosas grandes, sin haber comenzado, un trabajo, la primera pregunta, que hacen las asociaciones, que colaboran en grande, con, con todas las ONG, es, que, cuál fue tu presupuesto, el año pasado, qué hiciste, el año pasado, ahora la pregunta, que nosotros tenemos aquí, incluyéndome a mí, para cada uno de nosotros, qué estamos haciendo, qué hicimos, el año pasado, qué estamos haciendo, ahora, por los necesitados, recuerda, que el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que hizo, se le devolverá, qué estamos haciendo nosotros, cuando vemos una necesidad, yo, vivo viajando, por los países, y en algunos países, a veces me encuentro, con situaciones, una radio, se va a cerrar, un programa de radio, se va a cerrar, porque no tienen para pagar, y teniendo uno dinero, va a seguir de largo, sí hermano, voy a llorar por ti, para que Dios te supla, y resulta que Dios, quiere suplirle, pero a través de tus bolsillos, para eso te ha dado, nosotros somos simplemente, administradores, mira, mira lo que es capaz, de hacer una persona, si se vendiera a ti, tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido, seis años, al séptimo año, le despedirás libre, al séptimo año, debía despedirle libre, y no debía dejarlo ir, con las manos vacías, el versículo 13 dice, y cuando lo despidieras libre, no le enviarás, con las manos vacías, debías abrir tu corazón, y tu mano, para darle a aquella persona, que te había servido, gratuitamente, durante seis años, hermano, el señor nos guarde, de nosotros caer, en una prueba económica, uno de los, de los escritores, de proverbio, creo que era Lemuel, dijo, no me des riqueza, ni pobreza, si no manténme del pan diario, Gloria a Dios.